El universo solo cabe en un beso Salí a buscarte y me perdí al encontrarte Boca que provoca frío fuego Sin el agua mujer herpe y así también Fuera de tu ala en el cielo Y es como saber de un mar Sin ser, ni son, sin luz, sin ser Como comer solo, como comer solo Hora que no son hora de hacer ruido ¿Quién se encontró en la noche? ¿Quién se ha perdido? Y entonces, Nara, y entonces Durta la Nara, me dice tu nombre Crece, la mañana crece Que más allá de ti no sé cuándo va a ser Ay, no te entretenga Pajarillo, el alma entró Cántame ahora Tú que dices la aurora Boca que provoca frío fuego Por el agua vive herpe y así también Dentro de tu ala en el cielo Es como saber de un mar Sin ser, ni son, sin luz Ni ser, como comer solo Como comer solo Y es como saber de un mar Sin ser, ni son, sin luz Y sin ser, como comer solo Como comer solo Y es como saber de un mar Sin ser, ni son, sin luz Y sin ser, como comer solo Como comer solo Y es como saber de un mar Sin ser, ni son, sin luz Ni ser, como comer solo Como comer solo Y es como comer приход Gracias por ver el video.